Hola, en este vídeo vamos a hablar de los metabuscadores. Los metabuscadores son un tipo de web especial que lo que hacen es lanzar una consulta a varias buscadores y nos reúnen en una página todos los resultados obtenidos. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que obtenemos resultados de muchos buscadores y el inconveniente es que perdemos el orden que ha dado el buscador a los resultados. Muchas veces lo que tenemos son demasiados resultados, entonces el perder ese orden nos resulta un inconveniente. Voy a comentaros un par de metabuscadores. El primero es webcrawler, aquí lo tenéis webcrawler.com, vamos a poner aquí por ejemplo astronomía y veremos que nos devuelve una serie de resultados que ha buscado de google y, aquí tenemos google y yahoo search. Aquí tenéis la pinta que tiene, webcrawler y estos serían los resultados que nos dan. Otro otro metabuscador es dogpile, dogpile que os lo he puesto aquí en grande para que lo veáis, dogpile.com y hacemos lo mismo, buscamos astronomía y aquí tenemos los resultados devueltos también posiblemente de google y yahoo. Van quedando menos motores de búsqueda y pues tienen menos buscadores donde buscar. Y por último quería comentaros una herramienta de google que se llama, es google.es barra cse, o sea c de casa s de sevilla e de españa que es un motor de búsqueda personalizado que permite instalándotelo en tu web hacer una búsqueda interna de tu propia web. Es una herramienta que es gratuita en lo que es las funcionalidades básicas y que si quieres funcionalidades adicionales pues google tiene un plan de pago que podemos aquí bajando empezando con cien dólares al año pues puedes hacer una búsqueda personalizada de tu web. Y con esto termino el vídeo de los metabuscadores.